Hola, mi nombre es José Antonio y les voy a explicar cómo hacer una pizza. Primero, hacemos un circulito en la harina. Después, le echamos todos los líquidos y todo el asunto en el centro. Tenemos agua, tenemos mantequilla y tenemos otro. Tenemos la levadura. Lo más importante de este paso es agruparlas todas. Que no quede nada, porque si no, nos va a hacer falta de masa y la pizza va a estar incompleta. Puede usar harina si desea. Pásame, por favor. A ver. Esto es florear al agua. Miren, echamos la salsa en el centro. Miren, echamos la salsa en el centro. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que llevar 30 minutos o 40 minutos, pero siempre que veamos que el queso no se los queme y que se funda bien. Gracias.